Hola, hoy preparo unos mini bocatas de lomo ibérico, pimiento verde y queso. Los ingredientes, filetes de lomo ibérico, pimiento verde, también la parte blanca de un puerro, queso en lonchas y unos bollitos de pan. Comenzamos colocando los pimientos sobre una placa de horno, chorrito de aceite y sal. Luego 30 minutos de horno a 180-200 grados. Cuando estén listos les quitamos la piel y las pepitas. Ahora freímos el lomo, no mucho porque luego irá al horno. Después lo ponemos en la bandeja. Colocamos encima los pimientos y el queso y al gratinador 3 minutos para que se funda el queso. Mientras, cortamos el puerro en juliana finita y lo freímos hasta que esté dorado. Y a montar los bucatas. Los puerros en medio y encima el pan. Y eso es todo. Hasta pronto. ¡Gracias!